Sí, sin duda. Como dices tú, arranca una nueva etapa. Hace poquito estaba aquí con todos vosotros en el club y he vuelto con esa ilusión, con esas ganas de ayudar a los chicos, de intentar dar la vuelta a la situación, que sigan formándose, que sigan evolucionando. Y necesitamos que ellos entiendan que tienen que dar lo mejor en cada partido, que tienen que subir el nivel de rendimiento. En este caso yo y el cuerpo técnico estamos para ayudarles y a ver si somos capaces de conseguirlo y a partir de ahí que vengan buenos resultados. Bueno, lo primero es hablar mucho con ellos, que recuperen un poquito la confianza, porque cuando vienes de una mala situación, de unos malos resultados, siempre la confianza del jugador queda un poco tocada, un poco mermada. Entonces, bueno, intentar que ellos entiendan que tienen que subir el nivel de rendimiento, como te he dicho antes. Ellos saben perfectamente que hasta el día de hoy el nivel ha sido bajo. Entonces, bueno, nosotros les vamos a ayudar y tienen que entender que ellos tienen que ser los primeros en dar ese paso y eso se empieza a hacer en los entrenamientos. Subir el nivel de exigencia, subir el nivel de intensidad y a partir de ahí que cada uno mejore en su nivel de rendimiento, que seamos capaces de conseguirlo. Yo creo que nos va a acercar cada vez más a la victoria y a nivel de ideas y de concepto, poquito a poco ir metiendo las ideas que yo quiero. Pero, lógicamente, no tenemos mucho tiempo, porque tenemos un partido ya aquí el fin de semana, pero bueno, poquito a poco que vayan entendiendo cuáles son los conceptos, cuáles son las ideas que nosotros queremos y que, bueno, poquito a poco tienen que ir cogiéndolas, porque necesitamos tiempo para que ellos lo vayan cogiendo, pero bueno, por ahora los entrenos están siendo muy buenos y van poquito a poco cogiendo esas ideas. Bueno, un buen rival, quizás de los mejores de la categoría, por su talento individual, hacen o la idea que tienen es muy parecida a la que a mí me gustaría conseguir otra vez en el filial, esa idea de fútbol combinativo, de fútbol con presión alta a través del balón, bueno, es un poco lo que nosotros queremos y ellos practican. Bueno, nosotros vamos con la máxima ilusión, con las máximas ganas de hacer un buen partido. Lo primero es competir, sabemos al rival que nos enfrentamos, pero en ningún caso no pensamos que no podemos ganar allí. Lógicamente tenemos que hacer las cosas bien, los chicos tienen que entender que para ganar en un campo como es el del Celta tenemos que dar nuestra mejor versión. Como he dicho antes, tenemos que subir el nivel de rendimiento, si somos capaces de hacerlo. Yo les he dicho que estoy convencido de que podemos hacer un buen partido y ganar. Qué mejor rival para hacerlo y cambiar la dinámica que un rival tan importante como el Celta y vamos allí a intentar hacer un buen partido, jugar bien, ganar y cambiar un poquito la dinámica.